bueno señores se viene la última carrera de la tarde aquí ya casi entrando el sol la última carrera la novena el 1 relincho de cabrera de acá esquina bandolero de leyva las deudas de la paz y del tónico que es de goya al cuidado de marcelo romero 325 metros de la distancia vamos a ver cómo sale y cómo llegan aquí al disco última carrera de la tarde sabe darse el brillo y con el filo de su cuchillo sabe hacerse respetar con la monta de bizcochón ahí está el toni la victoria aquí en esquina corriente haciendo el cierre de oro aquí en esquina le mando gran abrazo a marcelo romero ahí está la gente de goya que tenga un buen viaje